Ahí está, vámonos. A mí me van siguiendo suavezones. A mí me van siguiendo suavezones. Vámonos, hijo de puta, güey, no vales verga. Nos fuimos, tío. Ponte rudo, gofran. Pónganse rudo y van a ver. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Que no son carreras, güey. Calavera, pásame el puto juego, güey. Vámonos, 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 ey. Vámonos, vámonos, ey. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Güey, faltan 12 megas. Vámonos, vámonos. 13 segundos. Ni modo. ¿Cómo se dice, machete? Ay, carrón. ¿Qué pata? ¿Cómo se dice? Ni modo, dile. Ni modo. Vámonos. Faltan 2 megas, 2 segundos. Ni modo. Ni modo. Güey, se está instalándolo, si es mierda. Ni modo. No, hombre, no vales verga, güey. Va a llorar el pinche marranito que la c... Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Y sin hacer nada por estar descargando esa verga. Ni modo. 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 No, por aquí había traído a las otras golfitas, pero el machete no. No, no. Yo ya soy nuevo. Abandonar... Uh, se agüito el marrano. Abandonado. Y me quito el gusto de votarlo, güey. Un ver. jajajaja. Malopa. Tresta la vieja. Díjalo, yo te lo uso. ¿Veo? Aquí ap concerning lo vas a conducir. Vamos a darle por acá. A ver. A ver. Si podría subir un trailer, güey. Fácil. Estuviera, ¿no? Voy a ver el trailer, ¿no? No, aquí lo dejemos probar. No, no. O sea, lo dudo que suba, lo dudo que suba. O sea, lo dudo que subas. Pues no se ve muy ruda, güey. ¿Qué subas? a esta madre ya no quiso subir no iba a subir un pinche que engure en el pce web unigamer saludos dale pinche para que ya no me esperes y lo van a llorando el machete hoy que lo dejaron era lo era lo ahora le pinche bryan adelante se ven un sol son pisa le pisa le pisa le esta rotita está suave anda bien loco a la vez anda de lado a lado ya no viene salado si el bryan el pinche bryan para la próxima no le invitamos cabrón anda desmadrando todo el pedo y tiene que seguir la ruta nunca ido por ellos y qué pedo cuando hay de madrid que es madre chingale por dónde subo porque no se vayan a quedar porque ni yo me había venido por aquí no no mames está buena la ruta está buena está buena aquí se me hace que me quedo yo me quedo yo me quedo yo me quedo no sube mi ya me quedé güey ya se quedaron ya me quedé yo ahhh sube sube pelaya sube no ya sube vamos a volver un poquito madre que para atrás madre creo que mi pinche gimnasio es 4x4 güey no ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy sube sube pelaya sube de que sube sube nomás que nomás que me brinco ahí la pinche camioneta güey adiós calaca sube 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 desgraciada sube 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 venía subiendo bien chilotes aquí me quedé güey vámonos vámonos recio hoy ni porque traigo otra pinche rueda vámonos vámonos porque venía muy suave pero ya subí güey voy dándole a todo venga ahí está si veníamos muy subecitos ahí está dale 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 voy atrás de ti fran así que meter la charla pero tú traes esa chingona de 6 por 6 pero pues ahorita no subió tan chingona que está que no subió ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy voy espado pinche calaverita me mando se meto me voy abajo me voy para abajo ya valió madre ahhh ya vale ya no subí güey hasta aquí llegué otra vez ya me quedé como las cabritas esas que se quedan atascadas güey a media subida el mozo ya subió ah güey ay buena uy me mando a un lado ahhh carajo sube 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 si ahí está ahí está ahí está quien se quedó atrás de mí quien está atrás de mí ya la libre ya la libre ya la libre no voy pa' abajo sí pero hay que esperar a que se quiten los de allá arriba ¿quién es éste? ah, es el calaca ahí viene el carlos mocho venga, suba ¿qué onda, qué onda, Víctor? pero si el mocho ya había subido, wey ¿se cayó? verga, si fuiste allá abajo, wey denle, 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 suban, suban, pelayo, suban aquí, 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 aquí ahí, 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 a la derecha, machete a la, todo a la derecha, wey ahí, a la derecha, ahí, a la derecha, ahí es todo, pinche machete huevo ahí está, ahí ya la subiste ¿el mocho se fue allá abajo, wey o qué pedo, wey o qué pedo, ya está aquí otra vez esa camioneta que tal el mocho no la va a subir ah, sí sube, wey si subiste tú, ese wey sube el calaca no la va a subir por sobrepeso es que pato órale, culeros no mames, se me fue, se me fue, se me fue eh ¿quién de tu miedo? falta el mozo no hay bien metan en la chancla monolongo ahora en corto bueno ya voy a ir subimos bien güey venga al monte chile estamos llegando a estar en calca el tigre que que le leas creo que puto me está llamando el pinche marrano se fue a llorar a la hija como ñoño el cabrón pero aguantan a ver esperense por dónde bajamos hay otro pinche tigre yo creo que hay que bajar por el camino y subir a la otra montaña ya dale 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 alex de copa pero te voy a dejar marcar allá güey por dónde vamos se ve perro pero que anda que anda en que murillo saludos compás yo creo que si la subimos o yo creo que tigre se le salió el juego porque va a estar a ver por dónde bajamos por dónde estará chingón bajar wey ah ya sé por dónde voy yo creo que es por aquí vamos pues ahí está ya la descripción ya están los canales del calaca y del fran por el momento vamos a menos suave suave nomás de ahora sí tiene como el machete no me vienes el aire a qué tanto esperan cabrones vamos a jugar fuga 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 ahí viene la ley vámonos vamos a trabajar a ver cómo nos va extrema ahora lejos de su chingada vamos a atropellar a estos en corta en corta esta es la buena no mames 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 me deja una pequeña falla oh pero se fue como quieras se fue para el lado que vamos wey sí voy a incorporar todo lo bueno que alcancé a salvar mi troca está en atrás de mí ahí voy fuga dijo la oruga exacto directo que se le oye y se le oye el eco yo no voy a tener más que tenemos que me va a tener ahora aquí por el camino al entregarles de meterle la chanca la chancla la chanca métele la chanca de carlos como va bien vamos por toda la columna aquí bajamos por andar riéndome de carlos mira lo que me está pasando el karma no mames no ya valió madre güey hasta abajo güey frena 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 este es un fire aquí en la bajadita nomás nomás le vas frenando y se va solo valió madre güey si le acelera se va güey venga vamos ya me fui ya me fui a la madre a incorporar los ya se mueve ahí sigue por toda la columna güey ya me fui güey ahorita en superbow machete nada arriba los balcón pero a ver no creo que lo vean dónde van dónde van a ver voy por allá allá los vi a los vi ahí voy ahí voy venga sumar qué buena putiza me metí güey mira machete por aquí también se puede subir güey pero ahorita no vamos a acomodarnos otra vez aquí en la carretera güey dónde están hasta el pedo pinche mozo sí güey y tu frente güey aguas fran aguas por qué es una escanea güey para allá para donde está el calaca esa madre ya parece una combi güey vamos a meterle la chancla fran a ver cómo nos va dónde están que va a ir hasta el lago güey me detuvo el pino allá están atrás saludos saludos al salvador más dueño saludos así que te dan y crush listo ahora sí formen se formen se formó a la reforma vamos a ver a ver me espera un poquito aguanta un poquitito dale dale el mapo loco quién es ese güey no sé pero está en la crew alan martínez saludos al champions a lesa renández a lisbeth a valeria al tony cruz a todos y todos a todos el elohim salúdame puñetas y mandame un saludo de parte de del calaca y dile que me salude uu para que el calaca te salude dale saludo 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 saludos que dijo miedo muere el de quien se emperro Fuga, fuga Ah, que mamadas Pinche calaca, puto Perdón, güey, es que pisé freno en lugar del acelerador, güey Entonces, por eso no te mate, perdóname Pues que no mames, con las pinches patísimas que te cargas Ya no se sabe que pisas, cabrón Estamos en Play 4, compañero, en Play 4 Very good, very good Ah, no, estamos, estamos, vamos a meterle la chancla Espérate que este buen se quise poner rudo Saludos a José Manuel y a toda la bandota del champion Para que le baje de huevos, vámonos El tigre se agüitó, el tigre se agüitó, el tigre se agüitó Sí, 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 yo sé, Lisbeth Ya ves cómo se las gasta el mamón Vámonos, vámonos ¿Quién está atrás de mí? Nadie Fuga, 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 fuga Pónganse rudos porque esto se está poniendo interesante Ay, cabrón Vamos a agarrarla pero machingo, oye Así es que pónganse truchas ¿Quién es este? ¿Quién es este? Échale pinche Brian Ah, ese pinche Brian es un pendejo, ¿qué pedo? El machete El Brian, el Brian 2099 Ahí anda, ahí anda, se les... se te escuchas un poco lejosón Frank si no si ya lejos como que te alejaste el micrófono así cambié el micrófono para que estuviera grabar sus voces ok cambiar uno no más chafa vienen todavía atrás chingón todo viene ready todo viene listo aquí acelerale porque te quedas aquí si no se lo fue el teléfono agarralo como si fuera un parece cómodo si no mames hay que acusarnos de aquí al otro pico y nos vamos para la izquierda este compa por qué espera el white porque nos mandan a un padre y todos los saludos a toda la banda pero es bueno de él le voy agarrando vuelo aquí a mí como que la llanta bien chocada bien madriada perdón y ya no trae la misma atracción pues ya llegamos a la cima güey bueno la cima que darnos vuelta en nuevo machete y encargar no está arriba chavales que están haciendo que derrotar rutas en amigos o de que o privada no le creo aunque y que a mí me la creo quien trae su música web soy eco si yo sé que soy eco pero no sé qué pedo no no soy yo con un negocio no no aparte se oye un eco bueno dene pues aquí hay que dar la estrella arriba del monte güey un brinco y brinco de esta madre está chingón era desde allá abajo con la cama pero mismo no porque tuvo macho por acá para arriba web para acá hacia la montaña web de la más alta simón la que está atrás a la liga sobre todo el piso para atacar para la armadura no 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 chingón no quien dijo miedo no no es que no me brincamos muy poco calatera desde abajo para que se era más ruda bueno machete la próxima tula de la cola en cabeza está ya está ya está a ver y cabrón ya me fui me agarre me agarre me wey se desparra por marrano y agarre vuelo para mí para mí buena mamá me saque te paran esta cabrón de damas días con una pincha avalancha we para todos y no sube calaca pues aunque no lo sube tomó su puto normalmente ahora sí que me vio hasta abajo we el peor y tal en carrera chingona chingonamente chingón vamos a ya sé que rota hay que hacer con los camiones huele la de la pinche playa we para te carlos pero con trailer citos we parate pinche camioneta no vuelvas a hacer lo mismo ya están en la cima ya bueno estamos esperando que pinche marrano ahí voy ahí lo voy ahí lo voy pero vas a agarrarte un giro o algo y te dejas venir en corte para acá no hay que hacerle pues madre dale fran llevan la batuta no yo no se para donde me toro su perro dale 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 para donde quieras wey ahí tienes el camino hacia arriba cálense cálense yo wey todos ustedes y el carlos que anda buscando víboras o qué pedo bueno dale 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 aquí llegó el pedo ahora sí por dónde nos bajamos por donde tú quieras ahí voy aquí aquí está el pedo no estás enfrente no más que está bien perro en la bajada yo voy a aventar un pinche nos hubiéramos aventado en el paracaídas wey no no mames a su madre aquí hay que meternos a la pinche base a hacer un desmadre wey ya que no mames bueno vámosla por aquí por aquí y más adelante por aquí por ahí por el salto no? si por el salto wey aguanten bandas ahí se ve la columna hacia la izquierda wey que baja hasta Simón hasta abajo hasta la base hasta la base pensé que iba a ser esa pincha mamada de pleonasmo cabrón yo no hablo como tú wey ajá te trabaste por eso no lo dijiste creo que es esta no creo que ya me pasé ¿dónde está? es la otra es la otra es de esa hasta otra ya se fue un wey para abajo quién fue yo wey échale carlos ah ya me fui yo también wey sube 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 roña ya se me volteó pinche carlos ahora sí vámonos ahora sí ni los frenos me van a servir wey puto si me voy ya está ya está no me he ido mira soy el único que se la ha ripado ay perdón el caraca no mames órale vámonos sobre la pinche base militar carlos fuga fuga a meterle la chancla se oye un chingo de eco este no sé quién está escuchando a ver déjame ver ahí va ahí va el pinche el pinche este ¿cómo se llama wey? ah se me olvidó como se llaman esos weyes ándale ese pendejete tú esos el del cssi wey pero no me acuerdo como se les dicen wey chin explotó el carlos wey se murió los dos wey no 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 aaaahaaaah entra 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 aaaaah no seas mami oh es que está luego luego el tanque ahí está el tanque esperando ahí está el tanque esperando órale siganme pinches del ejército me meto órale órale pinche manolo a pinche tanque me agarro bien sabroso solo chingaron ya si el tanqueando siendo desmadre voy a tratar de robarme el avión para que se roba hoy hoy lo haya ya y papá eso es también fácil machete no mames robarte un tanque wey robarte un tanque ahorita me lo robo compa con el comido vale cuando te robas un tanque te puedo creer te voy a este puedo llamar a me machucaron no mames eso es eso es este puede demandarlos por andar atropellando los perros voy